Las impresionantes y colosales estructuras que atraviesan las escarpadas montañas son dos de los principales referentes del país en este tipo de excavaciones, no solo por su magnitud, dimensión y envergadura, algunos con una longitud de más de 3 kilómetros, sino por su funcionalidad, ya que reduce los tiempos de recorrido en más de media hora. Se ejecuta mediante el proceso del método austriaco que consiste en usar medios convencionales como excavadora, perforación, bulonado, concreto lanzado. Se va identificando una serie de secciones desde más liviana en suelo a más fuerte en roca. Un megaproyecto ideal para garantizar la conectividad y competitividad de Santander y particularmente la comunicación terrestre entre el puerto petrolero y el área metropolitana de Bucaramanga. Somos muchas personas que hemos entregado gran parte de nuestras vidas estos dos años para este proyecto, entonces es un motivo de orgullo, de satisfacción, de felicidad. Y para el proyecto es como un paso súper grande, es uno de los ítems más importantes de la obra general. Cerca de un billón de pesos se invierten en esta obra 4G para impactar la infraestructura vial de Santander.